El aspirante a la coalición PRI-Partido Verde, Partido Nueva Alianza y PT, Enrique Serrano Escobar, reconoció en rueda de prensa que las tendencias de los resultados preliminares no les favorecen, por lo que a la espera del cómputo oficial, aceptan la derrota en la gubernatura del Estado. Acompañado por la coordinadora de campaña, Adriana Terrazas, y el dirigente estatal del PRI, Guillermo de Huel Delgado, el candidato priista aceptó que a estas alturas las cifras parecen irreversibles, de modo que ya es muy complicado pensar en un posible triunfo de su parte. Por ello, aprovechó el espacio para agradecer a la gente que creyó en su proyecto, quien lo acompañó a lo largo de la campaña y quien estuvo con él en todo momento, que fueron el sustento para participar en la competencia. Dijo que su mejor deseo es que le vaya bien a Chihuahua, que los proyectos en seguridad, salud y educación sigan consolidándose y que más que nada haya un buen trabajo desde el gobierno, para lo cual habrán de estar muy atentos a esto y apoyar en lo que sea necesario. El candidato priista añadió que así como lo dijo al momento de pedir licencia, no habrá de regresar a la alcaldía de Ciudad Juárez, ya que entorpecería el buen camino que él dejó y la buena administración que encabeza Jorge González Mocan, sino que por el contrario iniciará una gira de agradecimiento y despedida por toda la entidad después de la campaña, para acercarse una vez más a los militantes. Por su parte, Guillermo Godó, el presidente estatal, aseveró que ellos al haber salido el domingo a presentar sus resultados y declarar su triunfo, fueron una actitud completamente responsable, conforme a los números que tenían por la agencia contratada para las encuestas de salida y los anteriores que tenían previos a la elección. Sin embargo, refirió que pese a haber aparecido arriba en todos estos números, incluso los presentados por el mismo PAN, al final se dio una diferencia estimada en 150 mil votos con los resultados reales, por lo que habrán de investigar esto. Para ello cuentan con un equipo de 650 abogados que determinarán el por qué hubo una diferencia tan grande en sus encuestas y las del PREP, refiriendo que su principal deseo es conocer qué es lo que ocasionó ese espacio tan marcado que no se había visto antes. Insistió en que por parte de ellos la campaña fue de propuesta y trabajo, no de promover el odio y la descalificación, inclusive que tienen al menos 40 denuncias que el Tribunal Estatal Electoral desestimó, en donde habían señalado ser víctimas de descalificación y calumnia, pero que la misma Ley de Libertad de Expresión permitió. De Hueldo Delgado finalizó agregando que como oposición seguirán pugnando por que la educación sea gratuita, la seguridad prevalezca y que los servicios básicos como la salud sean derechos con los que todos cuenten por el bien de la sociedad y el Estado. El municipio de Juárez va en buena marcha, lo dejé bien encaminado y además el licenciado Javier González Moque, presidente municipal en funciones, ha venido conociendo los destinos del municipio con una gran habilidad y responsabilidad y consideraría entorpecer un poco el nuevo ritmo que tomó el municipio de Juárez, así que no voy a regresar, estaré trabajando con mi partido en esta etapa inmediata que no ha terminado todavía el proceso y que habla ahorita de hacer el recorrido por el Estado, eso me llevará a algo de tiempo, es muy grande el Estado, como ustedes saben, hay que visitar a los 67 municipios, mis compromisos con el partido pues no han terminado, quiero terminar perfectamente bien esta etapa y yo estoy tranquilo porque sé que el municipio de Juárez está en muy buena marcha. Gracias. 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 Gracias.